La verdad es que es la segunda vez que la hago y me gusta mucho. La verdad es que la disfruto. A ver, me gusta porque es una prueba que es corredora y a la vez exigente. Tiene unas pendientes muy bonitas y se disfruta mucho. Y mi hermana siempre, pues, veniros, veniros, veniros. Yo vengo, pero yo siempre me traigo a alguien. Y siempre que traigo a alguien hace podio. Pero simplemente pasar el fin de semana a disfrutar de la carrera. A disfrutarla, más que nada. Vengo de Valencia y, nada, es mi primera vez que hago la carrera. He hecho la distancia 21. Bien, está bien. Tiene dos subidas fuertes, pero el resto es muy corredera. De 13 kilómetros, sí, la corta. Y la verdad que estuvo espectacular. Una pasada. Muy, muy, muy contenta de poder participar. Hasta tuve tiempo de sacar fotos, de filmar con el móvil. Me he caído, no importa. Siempre, cien por cien. Que vengan. Todo el mundo. Que esto es para jóvenes, para adultos, para no hay edad. No hay edad. Y la verdad que es estupendo poder participar. Claro que sí.